Yeah, 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 oh, oh DJ Yedder, oh, oh JT, JT, baila, reproduce, yeah Desde pequeño tuvo sus ambiciones Y casa agarro y manejar muchos millones Pero nunca pensó en el sacrificio que pasó Quiso una vida fácil y en la cárcel terminó Los ambas seria y los desordenados del valle Carlos Temible, Sergio Junior Anuar Jairo y sus clases aparte Dime dónde está el error Si en su casa su mamá Siempre lo aconsejó Que dañó su corazón Se encuentra en cuatro paredes Y no tiene quien lo aconseje Sin un peso, sin la casa Sin su madre y en la cana Se encuentra en cuatro paredes Y no tiene quien lo aconseje Sin un peso, sin la casa Sin su madre y en la cana Desde pequeño tuvo sus ambiciones Y casa agarro y manejar muchos millones Pero nunca pensó en el sacrificio que pasó Quiso una vida fácil y en la cárcel terminó Oye Cusumbo, Gary Piano DJ Luis Rey Pero así es la vida quien no piensa Quedará pagando una condena Y eso pasa por mala cabeza Antes de actuar analiza y piensa Pero así es la vida, quien no piensa Quedará pagando una condena Y eso pasa por mala cabeza Antes de actuar analiza y piensa Y dime dónde está, y dónde está el error Si siempre es su mamá, ahí lo aconsejo Dime dónde está el error Y qué dañó su corazón Pero así es la vida, quien no piensa Quedará pagando una condena Y eso pasa por mala cabeza Antes de actuar analiza y piensa Y dime dónde está, y dónde está el error Si siempre es su mamá, ahí lo aconsejo Dime dónde está el error Y qué dañó su corazón Se encuentra en cuatro paredes Y no tiene que lo aconseje Sin un peso, sin la casa Sin su madre y en la cana Se encuentra en cuatro paredes Y no tiene que lo aconseje Sin un peso, sin la casa Sin su madre y en la cana No, 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 no Gracias.